Hola, soy Cristian Monquever, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco personalmente a Francesca Muñoz. Confío en sus capacidades y estoy seguro de que puede encabezar un gran y tremendo proyecto de futuro para Chihuayante. Porque sé que hará una gran labor para mejorar la seguridad, contar con mejores colegios y en definitiva mejorar su calidad de vida. Por eso vamos adelante, vamos con Francesca Muñoz.